Hola, Salva. Hola, Mar. Los acantilados son muy peligrosos. Tened cuidado. No tenemos que asomarnos a sus bordes y nunca intentéis trepar por ellos. No os tiréis en zonas poco profundas. Puede producir lesiones graves en la espalda o en la cabeza. En la mar, siempre atentos. Riesgos cero. Riesgos cero.